Así se tira una caña a grito de guerra. ¡Vámonos que nos vamos con esa caña! ¡Esa cañita buena! ¡Ahí va la caña! ¡Tiro la caña! ¡Vamos en España a ningún lado! Qué mejor que acompañar el verano con una buena caña bien fresquita. Y es que en España sabemos tirarlas como nadie. La cerveza es rica en vitaminas, en ácido fólico y también en antioxidantes. Hoy se celebra el Día de la Cerveza. Agua, cebada y lúpulo. Estos son los tres ingredientes de la cerveza. Una bebida fermentada de baja graduación que si se consume con moderación puede tener un papel preventivo en algunas enfermedades. ¿Saben quién la inventó y en qué año? Hay grandes estudios y diferentes investigaciones sobre su origen. El registro más antiguo, gracias a la antropología y la arqueología, data del 3100 a.C. Y es que unas tablillas de arcillas sumerias de Mesopotamia muestran lo que serían las primeras evidencias escritas sobre esta bebida. Dice un refrán que si se bebe cerveza con moderación, suaviza el temperamento, alegra el espíritu y promueve la salud. Carmelo, ¿cuántas cañas podéis tirar al día? Pues podemos tirar 75, 100, depende de los días. Nosotros podemos llegar a tirar de 300, 400 e incluso 500 cañas al cabo del día. Ya veis, los barriles son inmensos y de tener que gastar dos barriles al día. Son muchos los beneficios de la cerveza. Es nutritiva, previene contra infartos y protege frente a enfermedades como el Alzheimer, además de prolongar la vida e influye en la prevención y en el control de la diabetes. Y una muy buena noticia. Diversos estudios señalan que no existe una evidencia ni clara conexión con la barriga o llamada panza cervecera. Gusta tanto a hombres... ...fresquitos, lo que me oye, entra. ...como a mujeres. Y se puede servir en jarra fría o así, directamente, del botellín. Pero qué bien sabe la cerveza, ¿no? Digo, digo, muy buena. Yo bebo mucha cerveza, hija. Todo el día con cerveza. A lo tonto, el servir una caña es servir una risa, una alegría, una conversación, un buen momento. Es la vida en sí, una caña es todo. Por la televisión pública. Salud. Gracias.